Bueno, nada, os invito a que paséis conmigo al estudio y escuchéis lo nuevo que estamos haciendo y nada, espero que os guste, ¿vale? A disfrutar. Mira, mira, como son las cosas, los detalles que guardé, que bonita y cariñosa. Mira, niña, no me sea caprichosa, la cosa que no se pegue, suele ser la más hermosa. Mira, mira, como son las cosas, los detalles que guardé, que bonita y cariñosa. Mira, mira, niña, tú no me seas caprichosa, las cosas que no se ven, suele ser la más hermosa. Las colaboraciones de este disco, sobre todo yo quería a gente, aparte de ser grandes artistas, que fueran colaboraciones muy personales, de gente muy allegada a mí. Tengo el gran placer de tener a Antonio Carmona conmigo ahí colaborando. Ha sido un sueño tenerlo en mi disco, puesto que yo lo admiro mucho como artista y, aparte, lo quiero mucho como persona. Sobre todo he intentado buscar para cada tema, pues, la voz adecuada para ese tema. Está mi gran amiga Lía, que siempre está conmigo en casi todos mis proyectos y ha sido un placer tenerla también colaborando en un tema conmigo. Cuántas noches dejaste en mis labios y el sabor a dulce miel, prometiste y me mentía otra vez. Abrázame, cuántas veces me dijiste, abrázame. Cuántas noches dejaste en mis labios y el sabor a dulce miel, prometiste y me mentía otra vez. Bueno, la producción está a cargo de Johnny Lozada, el cual confío mucho en su trabajo y en su forma de hacer música. He sido yo un tostón para él, porque le he dado mucho, he sido muy pesado con él en la producción, pero creo que hemos sacado un buen rendimiento. Y yo confío mucho en el trabajo que él hace como productor. Bueno, la idea de grabar en solitario ya la veníamos pensando mi hermano y yo desde hace algún tiempo, desde que terminamos el disco Dos Gotas en el Planeta. Teníamos inquietudes cada uno de hacer algo en solitario, de hacer cada uno su disco y seguir haciendo música, de diferentes conceptos y creo que era el momento de hacerlo. Luego está Nani Cortés, que es mi primo y yo lo quiero mucho y creo que ha metido la voz exacta y perfecta en el tema que tenía que hacerlo. Y luego había un tema ahí que yo he rescatado de hace mucho tiempo. Y yo tenía muchas ganas de estar con ella en este proyecto porque creo que era la voz ideal para ese tema, que es Aurora Lozada. Para mí es un placer también tenerla en este proyecto porque yo la admiro mucho como artista. Bueno, en este disco creo que me he dejado el arma para que saliera bien y espero que a la gente le guste porque he dado todo lo que tenía dentro y supongo que eso es bueno cuando de verdad apuestas por algo. Es una apuesta que tenía y unas ganas y unas inquietudes tremendas por hacerlo y ahí está el resultado. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!